Hola chavos, ¿cómo están sus amigos? Joshua, y bienvenidos a un pequeño tutorial bastante bueno, bueno, para los que les gusta Micah de Windows 10 o Micah Pocket Edition, que es probable que funcione este glitch, también el Pocket Edition, no sé si funcione en Xbox 360, sinceramente, pero vamos a ver ahorita, para enfocarnos en lo que viene siendo Micah de Windows 10, ¿ok? Como pudieron ver en el título, bueno, pues vamos a duplicar diamante de forma masiva e industrial, vas a poder hacer construcciones bastante buenas y bastante rápidas, que no te va a llevar mucho tiempo. Básicamente, les he estado buscando por ahí algunos videitos, precisamente, de cómo duplicar, y me he dado cuenta que muchos dicen que esto que vamos a hacer ahorita, pues requiere, digamos, por lo menos 27 materiales, ya sea 27 diamantes, de oro, esmeraldas o hierro. Realmente no es cierto, ocupan nada más 9, si acaso 10, por si las dudas, que si llegue a desaparecer algún mineral, pero eso sería muy pocas veces. Básicamente, este es un mecanismo muy sencillo, ya muchos lo han visto, ya lo conocerán, y bueno, eso es lo que vamos a ocupar ahorita, realmente no ocupamos mucho y 9 diamantes, nada más. Yo aquí tengo eso por si acaso no me llega a funcionar. Vamos a ocupar un dispensador, una mesa de crafteo, un este, ¿cómo se llama esta cosa? Un comparador de redstone, una palanca, 5, ok, 5 gotitas, digamos, de redstone, y dos bloques cualquiera, ok. Básicamente, aquí yo dejé un hueco, aquí en el piso vas a colocar la mesa de crafteo, atrás de ella, pero por encima vas a colocar, digo, el bloque, perdón, a mí me voy a equivocar, y luego encima vas a colocar el dispensador. A espaldas de este mismo vas a colocar otra vez otro bloque, y ahora viene el arresto. Vas a colocar una gota arriba del dispensador, una gota abajo de la piedra, y aquí en él, si te das cuenta, yo lo dejé así marcado, y bueno, con negro para que se vea mucho mejor, bueno, resuelto un poquito el rojo. Ahora vas a colocar el comparador directamente viendo hacia atrás igual, que se una esto así, y vas a activar el comparador. Hace un clic que se quede el primer, ese piquito que se quede activo, y vas a colocar ahora, atrás del comparador, o enfrente, como depende de donde lo veas, vas a colocar lo que viene siendo la palanca. Una vez hecho esto, vas a meter dentro los nueve diamantes. Vas a irte directamente, antes de iniciar todo, vas a irte directamente a lo que viene siendo la mesa de crafteo, y vas a escribir aquí en la lupita, vas a seleccionarlo, y vas a escribir bloque de diamante. ¿Para qué? Para que solamente esté marcado este bloque, no nos vamos a confundir. Una vez que tú lo escribas, le das clic donde quiera, para que se quede ahí registrado, y te sales de la interfaz. Ahora, lo voy a explicar primero, antes de hacerlo, porque se me traba un poquito la grabación y el juego también se traba, porque ese click está un poquito manchado, realmente, es, bueno, básicamente sí, te lenta un poquito el Micra, porque es demasiado lo que va a ser ahorita, no te van a ver por qué. Una vez que nosotros activemos esto, se va a activar el reloj, dejen, voy a quitarlo para que puedan ver ustedes ahorita, así, más fácil. Y vean, empieza a arrojar, se activa el dispensador, y lo que metamos aquí, pues lo va a arrojar. ¿Ok? Bueno. Voy a meter esto aquí otra vez. Cuando tú actives esto rápido, la palanca, empieza a arrojarlas, y luego, luego, te va a ir directamente a la mesa de crafteo. Das click, y aquí en la mesa de crafteo, va a ir directamente donde está el bloque de diamante, y solamente vas a dar, vas a empezar a darle, por espacio de 3 segundos, lo más rápido que tú puedas, bueno, vas a darle click lo más rápido que puedas, durante 3 segundos. No exactamente 3 segundos, de 3, 4 segundos, 5 segundos, lo que tú quieras, más o menos. Pero tú le vas a dar click lo más rápido que puedas. Luego de ese espacio de ese lapso de 3 a 4 segundos, tú vas a dejarle, vas a dejarle darle click. ¿Ok? Vas a dejarlo, sin darle click, una o dos, o sea, un segundito más o menos aproximadamente, y luego nuevamente vas a darle click. En otro caso, vamos a simularlo para que ustedes puedan ir viendo cómo se hace más o menos. Voy a simular que activo la palanca, entro acá, y lo voy a decir aquí. Digamos así, click, 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 lo más rápido que se pueda. Descanso 2 segundos, otra vez click, así de rápido, rápido, rápido. Descanso 2 segundos, otra vez click, rápido, 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 rápido. Y otra vez descanso 2 segundos. ¿Ok? Esto va a hacer que se empiece a glitchar esto. Ahora les voy a mostrar, por ejemplo, así. Van a ver la redstone, creo que aquí se va a entrar, no se ve. Es que no se ve por mi interfaz, ahí está, creo que aquí se ve por mi interfaz, está muy grande, pero bueno. Damos click, ahí está. Ahí se ve. Y vean, se queda apagada, estoy dando click lo más rápido que puedo, lo suelto, otra vez doy click rápido. Como pueden ver, creo que se traba esto. ¿Ok? Este es el glitch y en eso consiste este pequeño glitch para poder duplicar los materiales. Ahora vamos a proceder a hacerlo. Puede que se me corte el audio un poquito porque sí me genera un poquito de lag esto y pues el grabador se hace tres, pero en pocas palabras. Pero bueno, vamos a ver esto, vamos a hacer esto rápido. Ustedes chequen en la pantalla, chequen más que nada aquí ese botón, cuando estoy dando click, aparece así. Cuando dejo de darle click, está en verde. ¿Ok? Para que usted sepa exactamente cómo va a funcionar esto. Damos click, entramos. Ok. Ya me había salido, pero le seguí dando y pues yo me lo quitó. Ok. Voy a hacer un poquito más. Otra vez así. Ok. Me quitó uno, si dieron cuenta. Ok. Para eso es tener acá, ahí, acá está, tener uno o dos de reserva. Dejamos esto acá. Y eso también, si tú lo haces rápido, no hay ningún problema, no te va a, digamos, no va a desaparecer ninguno. ¿Ok? Así, no importa. O sea, tú le vas a darle click hasta que deje, porque está lloviendo. Acá está. Bueno. Vuelvo a meterlo. Hacemos otra vez lo mismo. No te va a, y vuelvo a repetir, no va a salir exactamente la piramita. Va a costar un poco de trabajo, pero una vez que lo consigas, créeme que te vas a sorprender de qué cantidad puedes conseguir de diamantes. 9. Ok. No importa. Vamos a seguir intentándolo. Creo que es porque estoy un poquito... ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ven! Ok. Si te diste cuenta, se lo voy a apagar. Yo estando aquí, lo convertí estos en bloques de diamante. ¿Por qué? Porque si me salgo directamente, a veces esos diamantes están glitcheados y van a desaparecer. Yo te recomiendo que lo hagas así. Entonces, ya que tú lo conviertes en bloques de diamante, vuelves a entrar otra vez y lo conviertes en diamante nuevamente. Metes estos 20 de diamante y haces la misma operación. Activas, vas a la mesa de carteo, das por espacios de 3-4 segundos clic lo más rápido que puedas. Rápido, así, rápido, rápido. Descansas 2 segundos y luego otra vez. Descansas, pasas 5 segundos igual, descansas 2 segunditos y nuevamente otra vez clic. O sea, es entre 1 o 2 segundos más o menos. O sea, no te preocupes por eso. Hacemos esto. Así, rápido, descanso. Ok, ahí está. Tengo 6. Vuelvo a convertirlo en bloques de diamantes. Lo regreso a diamantes. Ya tengo 56. Esto lo voy a meter acá adentro. Dos sitios rápidos para que valga la pena. Así, descansamos 2 segundos. Otra vez clic. Y ok. Bien, se trabó un poquito, pero no importa. Lo convertimos esto en bloques. Paramos. Otra vez. Estos lo vas a meter todo adentro, todo adentro, todo adentro. Vamos a meter todo esto adentro. Y hacemos lo mismo. Ahora sí lo puedo explicar ahorita. Damos 5 veces clic, por así decirlo, 6 veces clic. Descansas de 2 clic, no das y así. Es un intervalo más o menos. Y es más o menos el tiempo. Ahí está. Ok, ahí está. Lo convertimos en bloques. Me regreso acá. Lo deshago esto. Y listo. Vean cuánto nos queda acá todavía de diamantes. O sea, lo puedes volver a llenar si quieres. Y acá a ver si ya sacas todo el diamante. Sin ningún problema. Ok, hacemos lo mismo. Nada más que yo recomiendo que te acerques un poquito. Por lo menos este es el bloque de la mesa de creación y el otro bloque. Casi, 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 casi en medio. Y hacemos lo mismo. Otra vez. 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 ok, bueno como puedes ver, ya tenemos de forma realmente industrial esto creo que este es el mejor video que pueden encontrar para duplicar diamantes de forma masiva y realmente masiva y me sobraron diamantes ya no tengo espacio ok chicos, bueno, si les gustó el video de ahí déjame un comentario, déjate un like también, si es que te gustó el video, yo creo que si te gustó te sirvió, y te va a servir bastante bueno, me despido, cuídense mucho nos vemos en el próximo video rodado de diamantitos y hasta la próxima bye bye